Gente de Youtube les habla su amigo Miguel Ángel Rocha Hoy les voy a enseñar como podemos visualizar y controlar nuestro celular LG con nuestra computadora Ya sea inalámbricamente o alámbricamente Es decir vía wifi, bluetooth, inalámbricamente o alámbricamente con el cable USB Esto es válido solo para los celulares LG y casi para todos los modelos Y es cuestión de que ustedes prueben si les funciona o no Me pueden comentar si les funcionó o no y en que modelo Una vez dicho todo esto comenzamos Vamos a necesitar el siguiente programa llamado LGOSP-Setup Que quiere decir LG On Screen Phone Como siempre yo en la descripción les dejo el link de descarga de este programa Que es 100% oficial de LG Vamos a proceder con la instalación, le damos doble clic Si nos pide control de cuentas de usuario le damos que si Seleccionamos nuestro idioma, en mi caso es en español Damos en siguiente Aceptamos el acuerdo de licencia Damos en siguiente Y le damos en instalar Esperamos a que se instale, es muy rápido Como pueden ver ya se instaló le damos en siguiente y en finalizar Una vez que se haya instalado nos va a crear un acceso directo Un icono en el escritorio Vamos a darle doble clic Vamos a esperar a que abra el programa Como pueden ver nos manda un asistente para la conexión Le damos clic Y como pueden ver aquí nos manda unos ajustes para preparar la conexión Estos ajustes son para la conexión inalámbrica vía wifi Si ustedes lo van a conectar vía wifi siguen los pasos que aquí les marcan Estos pasos de 1, 2 y 3 es dependiendo como vengan las configuraciones en su teléfono En mi caso viene como en la 3 Ajustes, conexión de PC on screen phone Que es un LG L9 Pero ustedes buscan cual es la que tienen Una vez que lo hayan configurado Le dan en siguiente Aquí seleccionan el tipo de conexión que van a utilizar En mi caso yo lo voy a hacer por cable USB Pero ustedes seleccionan el tipo que deseen El método Aquí aparecen las opciones de conexión Ya sea cable USB, Bluetooth y Wi-Fi Ustedes seleccionan la que vayan a utilizar Y siguen las indicaciones que les marque En mi caso yo les voy a mostrar mediante cable USB Así que selecciono cable USB Y le doy en siguiente Vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora Y vamos a seleccionar software LG Para tipo de conexión Una vez que lo reconozca la computadora Le damos en siguiente Como pueden ver Aquí dice que se conectó satisfactoriamente Le damos en aceptar Cerramos esta ventana Dando clic en aceptar Y como pueden ver Aquí ya aparece el dispositivo En nuestra pantalla Podemos controlarlo tranquilamente Con la computadora Con el mouse Esto es muy fácil de usar Podemos accesar a cualquier parte del celular Sin ningún problema Deslizarnos por los widgets Descargas, aplicaciones Como pueden ver Podemos controlar cualquier apartado del celular Incluso podemos visualizar juegos o videos Espero les haya gustado Cualquier cosa No duden en preguntar O que quieran